Imágenes impresionantes del tiburón hembra más grande del mundo, de 20 pies de largo, que sorprendió a un grupo de buzos en Hawái cuando se encontraban observando a otros tiburones. Fue bautizada hace décadas por los científicos como Azul Profundo o Deep Blue. Ella es una gigante amable que disfruta navegar, dijo la experimentada buzo que formó parte del grupo que se la encontró. Cuentan los biólogos marinos que Azul Profundo hizo su aparición en medio de varios delfines y parecía como si estuviera escoltada por ellos y estuvieran bailando juntos. Lo que es más importante para mí es que se vean imágenes de conservación de estas especies. Los tiburones no son monstruos. Yo buceo con tiburones a diario. Afirmo que el tiburón es un animal imprescindible para el ecosistema marino y que para nada ve al ser humano como presa. Ramsey y su equipo celebran el hecho de que Azul Profundo, al parecer, estaría embarazada. Ellos abogan para que no sigan sacrificando a estos seres marinos. Matamos entre 80 y 100 millones, repito, 80 a 100 millones de tiburones al año, básicamente por el consumo de la aleta. Cuando el tiburón mata al ser humano, alrededor de unas 5 personas, a 5 o 10 en todo el mundo. Creo que el animal es más bien el ser humano y no el tiburón. Y para darnos una idea de las dimensiones de este tiburón hembra, es tan alta como una jirafa adulta de 20 pies. Un automóvil a su lado se ve 5 pies más pequeño y el gigante basquetbolista Shaquille O'Neill, que mide 7.1 pies, se ve como un enano. No se sabe qué lugar del mundo escogerá Azul Profundo para dar a luz y multiplicar su especie. Y el embarazo de los tiburones hembra dura entre 12 y 18 meses y pueden dar a luz entre 2 y 10 tiburones bebés. Las hembras alcanzan su madurez a los 16 años y los machos a los 10.